Tenemos un sistema formado por tres cascarones esféricos, aquí estamos viendo simplemente una sección de ellos, con radios R, 2R y 3R. Nos dicen que inicialmente este cascarón interno, esta esfera que aquí está cortada, tiene una carga Q y que los otros dos están descargados. Y a continuación lo conectamos con una pila y nos piden el potencial del cascarón interior y la energía electrostática del sistema después de la conexión. Así que bueno, vamos a resolver este problema. Para calcular el potencial nos están pidiendo la diferencia potencial entre un punto de este cascarón. Como esto es un conductor, nos vale cualquier punto, así que hicimos un punto a una distancia R del centro de simetría. Y esto es por definición la integral desde infinito hasta ese punto del campo por diferencial de L. Como el campo va tomando valores distintos, tenemos aquí una región, podríamos llamarla 1, aquí región 2, aquí región 3, pues esta integral en realidad se tiene que ir partiendo en distintos trozos. Y por otro lado, si seguimos una trayectoria radial, que nos lleve desde el infinito hasta aquí, bueno pues el campo es radial por la simetría esférica, el diferencial de L también, así que esto nos quedaría simplemente E por diferencial de R. Bien, con esta información ya podemos calcular el potencial en 1, así que tenemos que calcular primero el campo en distintas regiones. Fijaos que en esta región de momento tampoco nos va a interesar porque como solo estoy hablando de potencial, el potencial en esta superficie va a ser desde infinito hasta aquí, luego aquí no sé cuánto vale el campo, pero yo sé que por culpa de esta pila este está en potencial V0 mayor que este otro. Así que en realidad solo necesito calcular el campo en esta región y en esta región, pero como estos dos están descargados, si yo cojo gaussianas aquí y aquí, la carga en el terreno interior es la misma, por tanto matemáticamente el campo vale lo mismo. Vamos a probar esto. Vamos a hacer aquí el dibujo de otra manera. Tenemos estos tres cascarones, vale, y lo que estoy diciendo es, si cojo una gaussiana por aquí, yo diría, bueno, el vector normal de la superficie es radial, por tanto diferencial de área es diferencial de área por la dirección radial, el campo por la simetría esférica solo depende de la distancia y también es radial, así que cuando aplicamos la ley de Gauss, como hemos visto en otros vídeos, pues esto nos queda simplemente e por 4 pi r al cuadrado. Y esto es la carga encerrada en esta gaussiana partido por la simetría sub cero. Si yo cojo esta gaussiana, tengo solo q partido por sin sub cero, pero como este cascarón y este están descargados, si yo cojo esta gaussiana, también la carga interior es la misma. Así que el campo en la región 1 matemáticamente es igual al campo en la región 3, y es simplemente k por q partido por r al cuadrado, donde estoy usando esta propiedad de que la constante de Coulomb es 1 partido por 4 pi r sin sub cero. Con esa información ya podemos calcular el potencial en r. Esto será la integral de infinito a 3r del campo que vemos por aquí fuera, que es k por q partido por r al cuadrado, diferencial de r, menos la diferencia potencial entre 3r y 2r del campo en esa región que no lo he calculado, diferencial de r, pero esto, mejor dicho, esta diferencia potencial es el voltaje de la pila, y luego la integral de 2r al r del campo que veo en la región 1, que es simplemente k por q partido por r al cuadrado, diferencial de r. Así que esto nos va a quedar, esta integral es la integral de menos 1 partido por r al cuadrado, así que es k por q, 1 sobre r, entre infinito y 3r, más v cero, más k por q, 1 sobre r, la integral entre 2r y r. Y con esto ya sacamos el potencial del interior, que será simplemente k por q, de este nos queda 1 partido por 3r, y de estos dos, 1 partido por r, menos 1 partido por 2r. Ya tenemos el primer apartado, ah, perdón, más v sub cero. Bueno, si operamos un poquito, aquí nos va a quedar 1 tercio más 1, son 4 tercios, 4 tercios menos 1 medio nos queda 5 sextos. Así que el potencial de r será v sub cero más 5 sextos de k por q partido por r mayúscula. Muy bien, segunda parte, la energía electroestética del sistema después de la conexión. Recordemos que en un sistema de conductores, la energía que ha costado cargar el sistema, o si queréis, la energía electroestética del sistema, es la suma de 1 medio de cada carga por el potencial que ve cada carga. Así que en este caso tendríamos 1 medio de la carga del cascarón interior, por su potencial, que es el que acabamos de calcular, más 1 medio de la carga que tenga el cascarón que está a 2r, que no lo conocemos, por el potencial en 2r, más 1 medio de la carga que queda en el cascarón 3, por el potencial que tenga, que será 3r. Y ahora fijaos una cosa interesante, como estos dos estaban inicialmente descargados, la pila lo que hace es transferir cargas negativas, o mejor dicho, cargas positivas, de aquí a aquí, por tanto, la suma de las dos cargas tiene que ser cero. Y eso lo podemos utilizar aquí. Así que esto nos quedará 1 medio de q por vr, que lo hemos calculado antes, más 1 medio, y ahora voy a sacar factor común, porque si aquí despejo q3 nos queda menos q2, y nos va a quedar q2 v en 2r menos v en 3r. Y esto es la diferencia potencial entre los dos. Pero esto está forzado por una pila, así que esto es el voltaje de la pila. Por tanto, esto será 1 medio de q v de r, más 1 medio de q2 v sub 0. Por tanto, para terminar el problema, necesito ver cuánta carga se ha quedado ahí. Y para ello podemos utilizar la ley de Gauss de nuevo. Volvemos a hacernos un dibujito. Aquí tenemos esta, aquí está otra, que tiene radio 2r, y aquí está otra, que tiene radio 3r. Entonces, esto es lo que hemos llamado región 2. Si yo cojo una gaussiana por aquí, yo tendría, por la simetría esférica, el flujo a través de esa gaussiana será e por 4pi r cuadrado, y esto será q de este cascarón, más q2, que no lo conocemos, partido por el signo sub 0. Por tanto, el campo en esa región será k, q más q2, partido por r cuadrado. Y ahora, con esto puedo calcular esta diferencia potencial. Yo sé que v sub 0, que es la diferencia potencial entre el cascarón interno y el cascarón externo, es menos la integral de 3r, recordad el orden de los límites de integración, a 2r de este campo, q más q2, partido por r cuadrado, diferencial de r. Así que integramos, y nos queda v sub 0, será igual a k por q más q2, 1 partido por r, entre 3r y 2r. Por tanto, tenemos una ecuación para q2. Esto será k, q más q2, 1 sobre 2r, menos 1 sobre 3r. Esto nos da 1 sobre 6r. Por tanto, tenemos v sub 0 igual a k, q más q2, por 1 partido por 6r. Y si despejamos q sub 2, nos queda igual... Bueno, os apaso estas constantes allí, así que queda 6r partido por k, v sub 0, y paso esta q para allá, menos q. Así que ya conocemos q sub 2, lo podemos enchufar en esta ecuación, y tendremos que la energía electrostática del sistema será 1 medio de q por el potencial que hemos calculado en el primer apartado, que era 5 sextos de k por q partido por r, más 1 medio de q2, que vale 6r partido por k, v sub 0, menos q por v sub 0. Y operando, perdón, me he comido aquí, esto es esto, más v 0. Recordemos del resultado anterior que tenemos aquí, era esta parte más el v 0. Por tanto, tenemos esta expresión que lo podéis dejar así indicado, o si simplificamos un poquito, nos queda más bonita, nos queda algo así como 5k por q cuadrado partido por 12r, más 3r, v sub 0 cuadrado partido por k. Y ya está, problema resuelto.